Yo, it's your boy, Beast Boxing Tiger, Medium Entertainment, right here live, bro. And here I got the number one in the nation, Yadine El Tudor. ¿Cómo estamos, papito? Felicidades. Gracias, estamos bien, gracias a Dios. Hicimos el trabajo, cortarle el ring y meterle presión. Y salimos la victoria temprano, hicimos el trabajo. Oye, desde que comenzó el round, como que refería, estaba, diciendo que estaba aguantando, pero el que se estaba recostando era él. Lo que pasa es que yo estaba peleando en la corta y, pues, se me entraba y me veía yo como abrazando, pero, realmente, era que estaba trabajando en la corta para acabarlo, para terminarlo. Oye, mi hermano, ¿qué tú tienes ahí, brother? Este hombre pega como el gran campeón mexicano, Julio César Chávez. La manera que tú coges tu tiempo. This guy is a composed fighter, for those fans out there. Listen, this guy, El Tudor, what's his last name? Perdóname. Yadine Martinez. Yadine Martinez, number one in the nation, and don't forget it. He is a composed fighter, a guy that came in determined, man. People just left as soon as he was gone. That's how this man brings a crowd, and this is just the amateur. His next stop is Texas and beyond. And he almost keep talking to him in Spanish, and get back to you, because I speak English, Spanish, and on my top high. You better believe it. Beast Boxing Chaggy is bringing you double chinches, pero del boxeo. Y aquí estamos con El Tudor otra vez. Como te estaba diciendo, tú pudiste darle un golpe, empezaste primero arriba, después empezaste a bajar abajo, y le diste un golpe que se vio como que fue en el libre, pero en la costilla a la misma vez. Sí, yo estaba trabajando para darle en el hígado, y se la mandé en la costilla, o sea, ahí mismo. No, yo pienso que se la di bien, yo sentí la mano cuando le di en el hueso, se la di bien, le di el golpe legal. Martínez, después del segundo round, tú lo tenías, tú lo pudiste terminar cuando tú quisiste. Él no pudo más, y no se paró después del tercer round. No, no, no pudo más. Yo hice mi trabajo, era meterle presión, sabía que él no tenía la fortaleza para pararme, ni el boxeo tampoco. Hice mi trabajo, cortarle el ring inteligentemente, tampoco volverme loco, trabajándole, que yo sabía que tarde o temprano ya salí con la victoria por el knockout. Aquí yo tengo a alguien que quiero traer para acá, este es el gafador acá, este es Ramoncito, Ramoncito, este es el coach Ramon Ortiz, we all know me, we all love him, all over. Ramon, ¿cómo tú te sientes después de esta victoria y lo que le he hecho hoy? Mira, este muchacho me hace sentir feliz, por la razón de que este es otro de los gran gladiadores pugilistas que como niño ha estado subiendo, eso me hace sentir feliz. Como he tenido otro y como hay otro, este va a ser uno de los buenos, o es uno de los buenos. Amén, amén, así será, así será. Así será, oye, ahora mismo es el número uno en el Nation, como has dicho, tú eres conocido y por agarrado hasta en pamper, hasta el hijo mío 10 años atrás y se quitó, pero Henry, wey, tú, tremendo entrenador, la disciplina donde tú los llevas, pero ¿qué es lo que te empuja más, qué es lo que te motiva más a ti para hacer lo que tú estás haciendo ahora mismo? Sin duda alguna, mi padre. Mi padre es la persona que siempre está ahí a mi lado y en las buenas y en las malas, yo sé que él estará. Y si no fuera por él, yo no estuviera aquí, la realidad. Yo no fuera a nadie ahora mismo, vocísticamente yo no fuera lo que soy. Y lo que pronto seré, si Dios quiera, a mi padre de salud y esté en mis metas y mis sueños. El sueño mío es entregarle un día la correa del título mundial. Y supuestamente mi familia también. Y la familia, y la cultura, Ramón, y todo el mundo que ha puesto a él para ser un campeón mundial mundial un día, como la gran Trinidad, con Fernando Benítez, Gómez, y Denso. Oye, otra pregunta que te voy a decir, y esto es, hoy es el día de las madres, donde el Señor creó lo mejor, la mujer, la madre. En el día de las madres, ¿qué tú le quieres decir a tu mamá? Este, que gracias, ¿verdad? Este, por estar aquí y esta victoria viene para ti. Esta de medalla, el día de hoy, es para ti. Si no fuera por ti, no estuviera. Y esto es para ti. Vamos a celebrar, si Dios lo permite, cuando te vea. Felicidades, mami. Te felicito por el tremendo varón que tiene aquí. Pai, tú también. Ramón, siempre es un placer. Oye, Tudor, este, vamos para arriba, brother, que Puerto Rico sigue por más, y nos vemos para la próxima. Aquí estamos, and Beast Boxing Tigers, subscribe, follow me, hit the bell, ting, ting. Aquí tienen the one in the nation, papá, el Tudor Martinez, brother, and you will be hearing him, bro. And God bless him. Look at him. He's still going. He can still go three more rounds. Pa que sepan, loco. Thank you, thank you.